No sé cómo acomodarme Mira si está mojando Ay, mira, ahí viene, ahí viene Ay, míralo ¡Heló, bebesotes! Muy buen día, mis amores Bienvenidos a un nuevo video Ahora mismo son las 9 en punto Ahora me están pensando A, B, C, D, E, F, G, H, I ¡Eres tú, Iván! Mentiras, no, no conozco a ningún Iván, ¿ok? Como están viendo en el título de allí abajito, mis amores El día de hoy les traigo este video Donde voy a pasar 24 horas en mi camioneta Ya que yo sé conducir Y si no lo sabes es porque no me sigues en mi Instagram Así que, mi amor, ve a seguirme a mi Instagram Porque por ahí te muestro todos los chismes 24-7 Pero bueno, si me sigues por ahí Te habrás dado cuenta Que ya sé conducir la cachetona, nena Como quiero que ustedes vean Que yo ya manejo mi cachetona Que yo ya me veo toda diva Potra, bichota ¡Mami! La bichota no llora Amor, yo quiero que tú veas que yo ya aprendí Y qué mejor momento para demostrártelo Que con este 24 horas en mi camioneta De verdad, esto va a estar muy loco Porque literal no puedo tocar suelo 24-7 Debo de estar en mi camioneta Debo de desayunar, almorzar, cambiarme No sé realmente cómo voy a orinar No sé cómo voy a pasar toda la noche en mi camioneta Pero ustedes me van a estar ahí acompañando A ver qué va a suceder con este video Y este 24 horas Antes de comenzar No olvides, por supuesto, suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificación Para que YouTube te avise cada vez Que la Sofía Camila suba un nuevo video Y ahora sí, pues nada, bebés Comencemos con este video Con este 24 horas en mi camioneta ¡Woohoo! Me puse mis gafitas Porque ustedes saben que yo estoy un poquito muy ciega Y para conducir claramente debo de ponérmelas Porque si no me como todos los huecos divagué Y esto que vale, son solo huecos, nena Y yo no me quiero morir, así que Primero las gafas Gracias Ahora mismo lo que voy a hacer es alistar Todo lo que voy a meter en mi camioneta Obviamente no puedo irme así como a la deriva Sin nada, sin ver que tiene el destino para mí Porque claro que no, no quiero morir ahí Ahogada, sin comida Sin poder cambiarme, sin nada Así que ahorita mismo voy a alistar todos mis implementos Todo lo que necesito Como mi maquillaje, mi ropa Tal vez comida Cositas que yo sienta que obviamente necesito llevar Así que pues nada, vamos a alistar esto Para poder ir a la cachetona Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, besotes, pues les cuento que yo ya alisté absolutamente todo para ahora sí irme a meter a la camioneta, pero yo obviamente debía de llevar todo para hacerme la vida menos complicada. Así que vénganse por acá, les enseño todo lo que voy a llevar. Por acá está este enterizo deportivo. Como sabrán, yo obviamente voy a estar 24 horas en mi camioneta. Va a ser demasiado incómodo. Entonces dije, no puedo llevar un jean, no puedo llevar un vestido, no puedo llevar algo que me haga la vida complicada. Yo voy a llevar algo cómodo que me deje estirar las patas, que me deje sentarme bien. Así que por eso elegí este enterizo. Fíganme si no está bello. Muy bello. Por acá también está mi celular porque este va a ser mi desestresante, amigos. Voy a estar mucho tiempo ahí. Así que esta va a ser una de mis salvaciones. Como ven, ya son las 9 y 53 de la mañana. Se me hizo un poco tarde, pero es que alistar todo esto también fue un poquito complicado. Porque en estos momentos es cuando digo como, ¿qué llevo? No quiero que se me quede nada, no quiero sufrir en la camioneta. Pero al final de este video, cuando ya esté en la camioneta, se va a quedar algo porque yo sé que eso siempre sucede. Por acá ya está este bolsito. Lo llevo para poner en mis cosas. No me voy a bajar. Y ahora que caigo en cuenta, ¿para qué llevo bolsos y no me voy a bajar? Por lo tanto, es que a mí se me explotan las pepas, nena. Por acá llevo mi billetera porque aunque no me vaya a bajar, necesito dinero, mis tarjetas, todo para poder pagar por si necesito comprar algo. Ya por acá está esta lamparita que le robé a mi hija. Y la verdad es que siento que la voy a necesitar porque voy a dormir sola. Eso me da mucho miedo. Así que esta lamparita alumbra como de colores. Y eso me hace relajarme un poco y sé que me va a poder quedar dormida mucho más fácil. Ya por acá está mi reloj que no puede faltar. Mis gafitas porque ustedes saben que soy medio ciega. Y para conducir, eso sí, jamás, no puedo estar sin gafas. Por este lado está mi cargador, el del celular, el de la cámara, está la pila. Y algo por lo que estoy muy feliz y un poco relajada es que mi camioneta tiene para cargar el celular, la cámara tiene para cargar todo. Así que eso me va a hacer la vida muchísimo más fácil. También llevé este tapa ojos, esto que es para maquillarme porque como ven no estoy maquillada. Esto que tal vez me lo ponga en la noche o en un momento en que esté aburrida son mis mascarillas. Por acá llevo todo lo que es de mi maquillaje. Como saben o como se dan cuenta, no estoy maquillada. Apenas tengo unas pinches pestañitas. Pero obviamente tengo que estar linda, amor. No porque esté todo el día en la camioneta quiere decir que tengo que estar fea. Claro que no. Claro que no, nena. Así que llevo mi maquillaje para maquillarme. Ahí es obvio, mi maquillaje para maquillarme. Aquí tengo estos pañitos húmedos para la noche, para desmaquillarme. A veces casi siempre hace mucho calor, así que con esto me voy a refrescar. Llevo un cepillo, un espejito y obviamente mis tenis para ponérmelos más rato con el outfit que llevé. Ya por acá está alguna comidita que llevé. Honestamente no me acordaba y no compré más cosas. Entonces llevé lo que tenía como que a la mano. Que son estos cheetos, estas papas, unos chocolitos, algunas galletitas y un bum bum bum. Y listo, bebés. Creo que eso es todo lo que voy a llevar. ¡Oh, no! Espérense porque se me ha olvidado algo demasiado importante que no podía faltar. Porque donde a mí me falte, amor, yo no sé qué hacer. Donde a mí me falte esto, yo no sé qué hacer. Lo último pero no menos importante y es este balde para poder hacer chichí. Obviamente como no me voy a poder bajar, pues ¿dónde voy a hacer chichí? ¿Cómo voy a hacer chichí? No me puedo aguantar el chichí porque se me rompe la velcita. Así que, bebés, obviamente llevé este baldecito que encontré en mi casa. Lo del popó yo creo que tal vez sí me lo voy a aguantar porque no sé cómo haría popó en un balde. Bueno, sí sé, pero sería tan incómodo, no creo. Pero no hay más opciones, es lo que hay, es lo que toca. Así que, bueno, básicamente todas estas son las cosas que llevé para sobrevivir en mi camioneta durante 24 horas. Así que, nada, creo que ya es justo y necesario empezar con este video, con este 24 horas. Así que deséenme mucha suerte, mis amores, porque este día va a estar demasiado duro y demasiado loco. Yo estoy lo más de encartada, vean esto, y se me había olvidado lo más importante. Y ven que, como les había dicho, por más de que uno trate de echar como que todo y de que no se le quede nada, siempre se va a quedar algo. Y se me quedó, obviamente, lo más importante, que es mi almohadita y mi cobijita. Díganme, ¿yo cómo iba a dormir sin esto? O sea, no sobrevivo en mi camioneta, por más grande y cómoda que sea, no sobrevivo. Porque igual va a ser muy incómodo durante tantas horas. Vean lo encartada que yo voy en este momento, no puedo ni siquiera caminar bien, pero bueno. Ahora sí, me voy a dirigir a mi camioneta para empezar de una vez por todas con este video. Me iba a despedir de mi amor hermoso, pero ella aún está dormida. Esa niña sí que duerme hasta tarde. Veanla cómo está durmiendo. Se le metió el chamuco a mi bebé. Emiri, Emiri, son las 10 de la mañana, niña. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se levanta? Hija, dame un besito que me tengo que ir. No se levantó, tiene un sueño muy pesado. Creo que la voy a dejar dormir y más ratito pasaré por ella para compartir tiempo porque este 24 horas va a estar muy largo. Chao, bebé. Ella no se levantó por nada del mundo. Tengo miedo, amigos. Tengo mucho miedo por todo lo que pueda suceder. Venano, saluden. Están llegando mis trabajadores. Vean por acá la Melissa me lo acaricia. Y yo voy en camino a buscar mi camioneta. Que de hecho no sé dónde está porque ayer la condujo Michael. No está acá abajo. ¿Dónde dejaron la camioneta? Gracias por responder, mi amigo. Ok, ya la vi. Está arriba, así que voy a dejar todos estos checheres en mi camioneta. Me toca caminar un montón porque la dejaron muy arriba. Seguro no había espacios. Vean lo encartada que estoy en estos momentos. Y este chino me dejó la camioneta por allá en la Cochina calle. Así que pues nada, ya voy en camino. Voy a ir a dejar todas estas cosas. La verdad, tengo un poquito de nervios, amigos. Pero bueno, espero que todo me salga bien. Pero creo que mi día empezó un poquitico raro. Aunque bueno, pensándolo bien, creo que estuvo hasta mejor. Porque honestamente por acá hace mucho calor. Y cuando yo me meto a la camioneta, eso es de loco. Yo me pongo que me aso. Pero ahorita mismo quiere llover. Está siendo mucho fresco. Así que junto a mi favor. Después de un siglo por fin acabo de llegar. Vamos a abrirla. Y vénganse porque tenemos que meter todo esto. Espérense. ¿Para qué dejo todo esto atrás más bien? Creo que voy a dejar todo atrás. Pero... ¡Ay, qué brota! Póngale cero. ¡Oh, my God! Ay, por acá también había una almohadita. Bueno, hay un montón de cosas. Esta es una chaqueta de Michael. Por acá tengo estas dos cositas. Que creo que también me van a salvar la patria. Y pues nada, voy a meter todo esto por acá. Por mientras que yo hago pues todo. Creo que esto sí lo voy a dejar adelante. Porque es lo que más necesito. Y creo que ya hice algo muy malo. Ya la ensucié. Pero bueno, vamos a meternos a la camioneta. Y que empiece este día. Porque, como ven, ya es súper tarde. Son como las 10 de la mañana más o menos. Y yo no he desayunado. Así que en estos momentos tengo que ir a buscar mi desayuno. Dios mío, ganes tú más tan chumé. Vean todo este cochinero que tengo ahora mismo. Pero bueno, ya que ya no me da tiempo de sacar nada. Ayer me estaba tomando mis cervecitas, nena. Pero no estaba conduciendo. Tranquila, no te preocupes por mí. Por mi bienestar. Esta pijama. Creo que me queda un poco pequeña. Voy a dejar esto por acá. Que he manejado con chanclas. Esto puede ser peligroso, amiga. Vamos a prender esto. No puedo con esta chanclas, no puedo. Dios mío, está haciendo un calor. A pesar de que está lloviznando y afuera. Está haciendo como que frilito. Acá adentro está haciendo mucho calor. Pero bueno, sería boba de abrir esto si me voy a mojar. No, perdóname. Pero yo estoy un poco nerviosa. Tú tienes que entenderlo. Creo que voy a abrir un poquitín esto. Para que me entre otro poquito más de luz. Porque yo me siento como encuevada, nena. Vérense, abro la de atrás. Ahí abrí ambas ventanitas o vidrios. Yo no sé cómo se llama eso, nena. Pero pues los abrí y vean. Se ve mucho mejor. Se ve mucha más luz. Y aparte, ojalá y deje de lloviznar. Porque de verdad siento que me voy a morir. Y odio poner el aire porque suena asqueroso. Y aparte, es como caliente. Yo no sé, pero es horrible. Pero bueno, amigos. Pues nada, ya estoy acá en mi auto. Algo que me gusta mucho y por lo que estoy muy tranquila. Es que mi camioneta es bastante grande. Es bastante amplia. Tiene siete puestos. De verdad, es muy grandota. Así que siento que para dormir no va a ser tan horrible. Porque ya hasta estoy pensando en qué hacer. Pero bueno, esperemos a que llegue la noche. Y ustedes vean qué es lo que tengo en mente. Honestamente no sé cómo hacer. Porque creo que me vería tan odiosa. Tan picada, tan como por las nubes. Si no me bajo a pedir mi desayuno. Pero amigos, me toca. Me toca porque no me puedo bajar. Así que pues nada, acompáñenme a buscar mi desayuno. Que de hecho ya está demasiado tarde. Ya van a ser como las 10 y 30 de la mañana. Más o menos. Así que pues nada. Ahora sí, oficialmente comenzó este 24 horas. Lo había olvidado por completo. Pero bueno, este 24 horas empieza oficialmente ya. Y son las 10 y 28 de la mañana, amigos. Así que ahora sí que comienza este 24 horas. Nos fuimos por el caldo, Lola. Voy a dejar este celular por acá para que no me distraiga. Y me voy a poner mi cinturón de seguridad, mami. Porque tú sabes que ante todo la seguridad. La Sofía Camila está apenas. Está saliendo a las calles de Ibagué. Ay, espérense. Me toca mover esto porque soy muy chiquitita. Ahí, espérense. Ahí. Ahora sí, baby. Nos fuimos. Cuidado, Bessi. Viene la bichota. Saquémosle las orejitas a esto. Porque si no las saco, puedo levantar a cualquier persona. Y yo no quiero. Yo quiero que este video salga bien. Creo que ya eso fue todo. Así que, chicos. ¿Están preparados para ir de viaje conmigo? Nos fuimos, mi amor. Nos fuimos. Véanme esa curva. Véanme esa curva, Dios mío. ¿Sí la vieron? ¿Sí la vieron? Ahora sí, vamos a salir de mi casita. Vamos a buscar el desayuno, mi amor. Porque ya son las 10 y 32 de la mañana. Yo estoy que me muero literal de hambre. Vamos a preguntarle a alguien de la casa si me quiere acompañar. Porque, amor, re burla, oye. ¿Qué, Melisa? ¿Qué? A acompañar a desayunar. Ángale. Chao, abuelita. Ay, abuela, pero con entusiasmo. Que le vaya bien. Gracias, mi amor. Chao, Poncho. Se cuida. Por acá está la señorita Melisa. Que vino a trabajar muy temprano. Y, amor, pues yo realmente no quiero ir como tan sola. Por acá está el José. Suba, amor. Suba, suba, que nos fuimos. Y, pues, nada. Ahora sí, vamos ya en camino a desayunar. Hola, José. ¿Qué más? Ahora sí, nena. Chao y te cuidas, mi amor. Chao. Creo que voy a dejar esta cámara por acá. Aunque creo que ahí no va a durar mucho. Obviamente se puede caer porque este carro va a estar en movimiento. Pero, bueno, nena. Ahora sí, después de decirlo 80 mil veces, nos fuimos. No hay gasolina. No hay gasolina. Creo que tengo que ir a tanquear primero. Así que, pues, nada. Vamos a tanquear para que yo pueda pasearme en esta bebesota todo el día. Y, a ver, sí. Cuidado que soy peligrosa. Cuidado. Habrán que llegó la reina. Abran, habrán. Ahí puedo salir ya. Ay, no, no puedo. Se me... Uy, ¿por qué son así envidiosos? ¿Por qué no me dejan pasar? Llegué yo, llegué yo. Me metí, marica. Me metí. Ay, 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 amigos, amigos. En mi carril, en mi carril. ¿Cómo me enseñó mi hermano? No fue p*** que me cogen. Amor, por fin empezó este video. Chai, te cuida. Voy a tanquear allí a la vueltita de mi casa. Ves, sí, no me lo monté. Uy, la gente es terrible. Oye, amor, es terrible. Pero yo acá, juiciosa, engafada. Y con mi cinturón. Uy, estoy comiendo y toquemos. La gente sí es terapia, parce. Estamos llegando. Listo, amor. Llegamos. Marica, yo me siento tan pro. O sea, de verdad. Es la primera vez que vengo a echarle gasolina a mi carro. Ay, míralo, está bien. Háblenme ustedes de este parqueo, mi amor. Ven, amor, yo no me la creo. Aprendí a manejar, amor. Ay, hola, ves. El becín me miró tan raro, ¿eh? Yo soy contenta porque yo aprendí a manejar esta bestia. Es que esto es muy grande. Yo me veo regia. Yo me veo linda. ¿Pone este señor qué? ¿Se puso a hacer gasolina o qué? Ay, no, me estoy riendo mucho. Eso me dio miedo. Becín. Mi hermano me mira como... Ay, a esta qué veo. A marica le dan como picadas. Me dan la Kelly que pero que manda por allá escondida. Ella está loca. Estoy loca con mi tigre. ¿Qué, Melissa? ¿Verdad? Amor, ya casi, ya casi me toca mi turno. Están pagando. Bueno, voy a hacer lo que... Me explicaron, nena, que yo esto lo tengo que... ...sarquear primero que todo. Hola, sí, tanque lleno, por favor. Gracias. Vamos a sacar, mi amor, para pagar. Bueno. Este día está medio loco, ¿no crees? ¿Listo, Bési? 5,000. Con 5,000 no es lleno, marica. Con 5,000 yo no voy ni al centro. Amor, estoy loca, me siento loca. Es que tengo nervios. Listo, babies. Ahora sí. Ya estamos full de tanque. Vímonos, mi amor. 2,000 años más tarde. Tengo un poquitito de pena de verme un poco creída, pero bueno, amémosla. A ver si me va a escuchar porque no está mirando para acá. ¡Chica! ¡Qué vergüenza, marica! Hola, qué pena. ¿Qué tienes de desayuno? Tenemos caldo de pollo, de costilla y pajarilla. ¿Pero hay para llevar? Sí, claro. Regálame un caldo de costilla. ¿Y tienes de pronto chocolate? Milón. Sí, milón, leche, calientito y un pan. Gracias. Yo pensé que esto iba a ser más difícil, pero no. Menos mal, la muchacha estaba ahí medio afuerita. Ya hice mi pedido, así que ahorita voy a esperar para poder desayunar. Que de hecho tengo mucha hambre, ya son las 11 y 5 de la mañana. Vean que no son mentiras. Así que pues nada, esperemos y ya voy a desayunar. Algunos centímetros más tarde. Gracias, ¿cuántas serían? 7,500. Vale, y ellos van a pedir otras cosas. ¿Y ustedes qué van a pedir? ¿Qué van a pedir? ¿Frioles con pata? No. Bueno, pues ya llegó mi desayuno, mi amor. Así que por fin voy a empezar a desayunar. Por acá está mi caldito, mi chocolatito, bueno, mi milo, todo lo que pedí. Entonces pues nada, voy a desayunar porque ahora mismo tengo demasiada hambre. Amor, lo primero que voy a hacer es quitarme los retenedores porque tú sabes que los mantengo así porque mis dientes son un poco recocheros. Así que no, miren esto, amor, es un poco desagradable pero necesito comer. Vamos a destapar esto a ver qué tal está. Tengo mucha hambre. Uy, no, pero espérense porque estoy tan incómoda. Espérense, pongo esto un poquitico más de para atrás. Voy a poner esto en el piso y ahora sí. Bueno, ya por acá me enviaron los cubiertos. Espérense, pongo esto por acá porque esto lo uso para todo menos para darle el uso que realmente me debe dar. Acá es donde se ponen los jugos, agua, lo que uno quiera. Entonces esto va acá. Voy a guardar esto. Uy, no, marica, no voy a dejar esta llave, voy a dejarla acá. Cierro la camioneta y se me olvida, nena. Huele melo, huele melo. Este es el caldito, me lo enviaron así. Está haciendo un calor, mi amor, que si te digo. Yo estoy que me aso con esto y no sé. Creo que yo no traje una blusa de tiras, ¿verdad? Ahorita toco ir a la casa y pedir que me saquen una blusita de tiras o algo cómodo porque en el carro hace demasiado, pero demasiado calor. Esto es un poco incómodo, no me pudo mover para ningún lado y vean, ya me manché toda mi pijamita. Pero bueno, es que ya se ha dicho que no me lo quedan empacado. Pero no dije nada porque ando bien nerviosa. Vean todo el reguero que estoy haciendo, vean, ya volví esto una nada. No sé, no sé cómo acomodarme. Amigos, me quemé. Quiero llorar. Me quemé mi mano. Estoy llorando y riéndome a la vez. Ay no, me quemé. Eso estaba muy caliente. Vean cómo sale de humo y se me regó en la mano. Es que es muy complicado. Vean, me quedó mi mano roja. Empezó todo un poco más. Voy a intentar desayunar, pero ya tengo miedo porque vean cómo me quemé la mano. Creo que no voy a hablar tanto y voy a desayunar porque por estar hablando y desconcentrada y riéndome es que suceden estas tragedias. Uy, me está dardiendo la mano, marica. Ahí está re caliente. No sé, no sé, no sé, no sé. Amor, una pregunta. Yo ya me iba a quedar que me hicieron la costilla. Me la volaron, me la robaron, pero no. Puse caldo esta, mami, si te digo. Una eternidad más tarde. Amor, después de un ratito por fin terminé de desayunar. Voy a poner esto acá para ahorita que encuentre algo, pues botar toda esta basura porque qué incómodo estar con todo esto en el carro. Pero bueno, ahorita sí, yo creo que ya voy de camino a mi casa porque está haciendo un calor demasiado impresionante y yo tengo esto que es como en peluche, de verdad. Estoy que me muero del calor, así que pues nada, acompáñenme a mi casa. Tengo que llamar a mi mamá y decirle que me baje como una blusita o cualquiera de ustedes, mi amor, me hacen el favor. Así que pues nada, vamos a mi casa porque me quiero poner algo más fresquito. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues acabamos de llegar a mi casita. Ya puse esta camioneta en parqueo. Vengan, yo me pongo esto para atrás. Está haciendo un calor de locos, aunque está lloviznando afuera, está haciendo frío. Pero como estoy en la camioneta, claramente tengo mucho calor. Ahorita que ya terminé de desayunar, no sé qué más hacer porque tengo que estar pues acá en la camioneta. Así que creo que me voy a maquillar, me voy a cambiar. ¡Oh my gosh! Amor, espérate. Yo me bañé, Melissa. Marica, yo no me bañé. Por atrás del hecho, tengo que estar acá encerrada en mi camioneta. Voliendo a mortecino porque no me bañé. Realmente me paré, empecé a grabarles este vlog. Y se me olvidó por completo, así que hoy debo de estar sin bañar. Al menos, punto a mi favor, no está haciendo tanto calor. Pero igual estoy encerrada acá, Dios mío. Espérense, necesito relajarme un momentito y ya voy a empezar a maquillarme. Ay, ya se me va a limpiar con pañito. Amor, ¿tú sí viste como yo parqué? Tú sí viste esto, mírame, nena. Mírame esa rectitud. Lo hice yo solita. Amor, yo creo, o sea, yo siento que yo ya sé manejar mucho. Tú viste, me metí a la 21, hice un montón de cosas. Amor, yo no las creo. Por fin se manejaron. Bueno, ahorita nos vemos porque voy a descansar un momentito y ya me voy a empezar a maquillar. Está haciendo un calor que sí te digo. Oigan, yo estoy de un calor que, Dios mío, yo siento que no puedo con esto. Si se me sale algo, lo censuro. Pero de verdad siento que ya es justo y necesario quitarme esto porque, oigan, de verdad está haciendo un calor impresionante. Estas chinas yo no sé si fue que se quedaron comiendo o que están haciendo ellas, mi amor. No esperaba que lleguen, de verdad. Tengo un calor que ustedes no se lo imaginan. Creo que por ahí ya viene la melisa. ¡Uy, trae a mi bebé! Veanlas dónde vienen. Es súper despacio y aparte, bueno, siempre es un poquitín lejos porque dejé mi camioneta estacionada un poquitito más arriba porque no había tanto campo. Hola, mi amor, te extraño. Hola, mi amor hermoso. ¿Me trajiste ropita, mi amor? ¿Me trajiste ropita? Gracias, mi reina. Gracias, mi amor hermoso. Tenía mucho calor. No, Emily, dime mi amor. No, no. Yo fui a saludarte y tú estabas lo más de dormidita. Y yo te di muchas besos pero tú estabas dormida. ¿Quieres entrar al carro? Sí. Bueno, ven y me haces compañía. Mientras mi hija se sube al carro, bueno, la suban al carro, yo me voy a ir cambiando porque yo tengo un calor. Me dio agua así y por fuera, Dios mío, está haciendo un fresquito delicioso. Pero acá la camioneta está súper, súper caliente. Voy a poner esto que me trajeron. No sé ni siquiera cómo me lo voy a poner. Va a estar un poco incómodo pero voy a intentarlo. Ahí viene mi bebé. Emily. Hola, mi amor. Hola. Yo miro como que no venga ningún vecino porque yo me estoy encuerando acá. Espérense, yo subo esta ventana para que no me vean y bueno. Vean lo que me trajo mi hija. Una blusita de tiritas. Espérense, me la pongo súper rapidito. Dios, necesitaba esto. Estaba haciendo un calor, hija. Ay, tú no te imaginas. Un calor pero una cosa impresionante. Tú no te imaginas el calor que yo tenía, Emi. Mi, mi. Bueno, ahorita viene lo más difícil que es intentarme poner este pantalón. Creo que voy a poner todo el asiento de para atrás. Porque honestamente acá... Yo no quepo. Espérate, mo. Si me ves los calzones, solamente trata de ignorarlo. Ay, no puedo. Ay, qué incómodo. Dios, no puedo. Ya pude. Tengo mis piernas tan sudadas. Me voy a quitar estas medias de una vez. Porque tengo muchísimo calor. Gracias. Tiene el otro complicado que es intentarme poner este pinche pantaloncito. Menos mal me enviaron este. Porque no me hace dar calor. Es lo más suavecito, fresquito. Así que... Listo, amigos. Misión cumplida. Y listo. No sé ahorita qué más hacer. Voy a ponerme a ver videítos con mi hija o algo así. Para compartir un ratito con ella porque no he compartido nada. Ya son las 12 y 50 del mediodía. Vamos a ver un ratito, no sé, muñequitos a hablar, a jugar. Y ya después sí me voy a maquillar. Vean quién vino por acá a traernos algo de tomar porque está haciendo demasiada sed. Dile gracias, tío. Gracias. Te amo, tío. Te amo. Que lo aman. Te amo. Gracias. Uy, qué expresivo ese tío, mi amor. Te amo, tío. Una eternidad más tarde. Ha pasado un muy buen rato y esta bebé tiene que ir a almorzar pero no quiere. No. Mamá está haciendo el 24 horas acá encerrada, tú no puedes. Por eso abrí todas las ventanas. Porque tú eres una bebé y tú no puedes estar un 24 horas acá con mami. No. ¿Quieres quedarte conmigo? ¿Te vas a ir con la tía? No. Ve con la tía a almorzar. Vamos, mi reina. Mi amor. Vamos. Vamos, mi vida. Vamos, mi amor. Dame la bonita. Ahí. ¿No te quieres ir? Bueno, si no te quieres ir. Me voy a cuidar. Me va a tocar esperar un ratito a que a Emily se le pase el mal genio y a que quiera irse. Por sus propios méritos. Porque como ven, esta niña no se quiere ir. Así que voy a tener que esperar un ratito. Ella me quiere hacer compañía. Ella no quiere dejar su madre sola en este 24 horas. Así que bueno. Me voy a estar un ratito más con ella. Y ya ahorita nos vemos. ¡Te amo! ¡Te amo! Ella hace lo que quiere. Ella hace lo que quiere. Mucho, mucho más tarde. Ahora mismo son las dos en punto. Oigan, porque últimamente cuando miro la hora como que todo está así como muy en punto. Ya se llevaron a mi bebita Emily porque obviamente tenía que almorzar. Creo que voy a abrir esto porque hoy van. Me voy a maquillar, me voy a vestir, me voy a poner bonita porque en la tarde tengo más cosas por hacer. Y ahorita mismo vean este sol que está pegando. Creo que abrir esto fue mala idea porque me está pegando todo el sol en la cara. Se me va a dar a retirar mi maquillaje. Pasa un señor y me está mirando raro. ¿Ves? ¿Qué pasa? Estoy en mi auto, no le estoy haciendo daño a nadie. Gracias. Voy a poner música porque qué aburrido tener que maquillarme sin música. Así que... Vengan, les pongo un temita que me gusta mucho. La señorita Meme Guzmán. Hoy tiene demasiada mamitis. Vean la de ella por acá. Apenas vio salir a Melisa. ¿Qué mami, qué mami, qué mami? ¿Vas a estar un ratito con mami? ¿Saben por qué no quiero que esté acá? Porque está haciendo un calor demasiado impresionante. O sea... ¿Vas a estar con mami? Sí. ¡Gracias! Yo ya me terminé de maquillar De ponerme bonita Ahí medio me maquillé para verme bonita Y decente Vean todo ese reguero que tengo por allá atrás Pero bueno, ya ahorita no me falta Sino cambiarme Me siento un poquitín incómoda Porque como saben, ni siquiera pude bañarme Porque no me acordé de hacerlo Ya me metí a la camioneta Pues así, sin bañar Me toca pues vestirme así Ahorita mismo me voy a poner la ropita que escogí Me voy a cambiar Intentarlo hacer en esto Y necesito ir a almorzar Porque ya son las 2 y 52 de la tarde Ya está súper tarde Ya es hora de almorzar Necesito ir a darme más que sea una vuelta Para literal refrescarme Porque siento que el estar tanto como que en la camioneta Hace que me estrese Que me debo chorno Que todo Realmente estoy un poquitito como preocupada y nerviosa Porque se me apagó la camioneta Y decía que ahorrar batería Como que no sea algo así Pero que ahorita no me falle No me pase nada raro con ella Proguemos a que no sea así No me voy a estresar Me voy a cambiar Y ya la vamos a prender Para cerciorarnos de que todo esté bien Y de que sí vaya a funcionar Ok Sí, sí funcionó Así que Hay video para largo mi amor Ya es momento de cambiarme Y me voy a poner lo que traje Para sentirme un poco más cómoda Y aparte porque tengo que hacer algunas cosillas Ahorita tenemos que ir a algunos lugares Pues nada Me voy a poner este enterizo Que me gusta mucho Que es súper cómodo Con estos zapatos Unas Nike de color negra También me lo voy a poner con este reloj Que me gusta un montón Tengo que desnudarme toda Porque se me va a ver todo Y no sé cómo hacer para que ustedes no vean Porque obviamente es un enterizo Pero bueno Hay que intentarlo Lo logré amigos Creo que me voy a cambiar detrás de esto Para que ustedes no vean Ay Dios Qué incómodo Pantaloncito Listo Vamos a bajar la cremallera de esto Me lo voy a poner súper rápido Qué incómodo wey Solo a mí se me da por ponerme un enterizo Y sobre todo negro En un auto encerrado Donde hace mucho calor Amigos No puedo No puedo marica Qué cosa más incómoda que vestirse en un pinche carro De verdad O sea Listo amor Amigos no puedo Esto me queda muy raro Espérense Bueno ahora sí Ya estoy lista Así que voy a llamar a mi mamá Para que Más bien vámonos La verdad estoy Qué me venteo Porque tengo un calor de locos Ponerme esta licra Fue horrendo Poncho Olé ¿No tiene almuerzo? Hola mi amor ¿Me bajas almuercito? Ya le vamos a servir Una salchilla más tarde Va Poncho ¿Qué hizo? Mis gritos Mandeja pa Ay no Mandeja pa Y ya está como todo Gracias mi amor Te quiero mucho Brindo por ti Por mí Por lo millonarias que seremos Exactamente Este almuerzo Me cae como anillo al dedo Porque realmente Estoy súper hambriada Ya está demasiado tarde Vean este montón de reguero De basura que tengo Pero bueno Voy a dejar esto acá Vamos a almorzar Alimentarnos Para seguir con nuestro día Vean el almuerzo Que me hizo mi mami Frijol Ensalada Arroz Un huevo Una arepa De hecho La vieja me lo sabe bueno Ya terminé de almorzar Quedé súper súper llena Y ahorita estoy por acá Reposando Vean esta barriga Como me quedo de inflada Amor Pero de verdad Me comí todo Porque tenía muchísima hambre Ahorita voy a estar acá Recostadita un rato Voy a descansar Voy a pegar el ojo Unos cinco minutos Porque ya tengo que salir A reclamar El vestido del bautizo De mi hija Como saben Ahorita muy pronto La voy a bautizar Y también le voy a celebrar Sus dos añitos Cumple ahorita El 22 de noviembre Pero lo vamos a celebrar El 21 Así que estamos haciendo Todas las vueltas Todas las gestiones De su fiesta Porque queremos que salga Demasiado increíble Miles de lágrimas Más tarde Acabamos de llegar Por acá Al lugar Donde mandé a hacer El vestido De bautizo De mi hija Por acá está La Kelly Con Emily Emily ¿Y vestido? ¿Ya quieres tu vestido? Uy que grosera Por acá está El José Por allí está Melisa Y pues bueno Ellos me van a hacer El favor de reclamar El vestido Y de pagar el dinero Porque pues como saben Yo no me puedo bajar De la camioneta Así que pues nada Esperemos a que ellos Ya traigan el vestido No creo que se los vaya a enseñar Más bien lo ven El día de la fiesta De Emily El día pues Que grabe este video Y pues nada Esperemos a que ellos Vayan Lo reclamen Y listo Vean a mi bebé Como espera su vestido Está súper emocionada Es que ese vestido Es demasiado espectacular Momentos después Bueno ya llegaron Estos chicos Por acá está el vestido De Emily Pero no vamos a mostrar Mucho Hija que tienes ¿Te gustó tu vestido? No Uy te estás muy grosera Hoy no te vuelvo A comprar nada Yo no sé Pero esta niña Está como en su etapa De rebelde Todo dice que no Todo lo bota Todo no Uy madre Esta niña Bueno ahora mismo Vamos a bajar A nuestra casita De nuevo Para recoger a mi mamá Si es que quiere ir Porque vamos a ir a ver Un lugar súper bacano En el que quiero hacer Los cumpleaños de Emily Es una casa finca Casa quinta Que es súper bacana Pues ya habíamos visto Algunas y nos gustaron Pero nos falta esa Que fue la que en realidad A mi más me gustó Vamos a ir a mirar La finca Obviamente no me puedo bajar Pero ya veremos Qué vamos a hacer Bueno ahora sí Ya está toda la combi completa Hola ¿Cómo se siente Que yo vaya a conducir Hoy esta camioneta? Me siento magnífica Magnífica Muy honrada Ya nos vamos Porque tenemos que ir A mirar La casa quinta ¡Suscríbete al canal! Hemos sabido llegar amigos Llegamos a las 5 y 16 de la tarde Un poquitín tarde Pero es que siempre es un poquito retirado Y esta calle es pura trocha Está como un poquito feita Pero bueno Lo importante es que la cachetona Está diseñada para esto Ya casi vamos a llegar Y lo que tienen que hacer El y mi familia Es ir a mirar la finca Tomarle fotos Ver si también les gusta Y pues obviamente Mostrármelas Cuando ya vengan Para dar el visto bueno Si me gusta Si no Y ya Creo que no voy a hablar más Porque esta cosa Está una porquería ¿Me puedo ir de la 75 años más tarde? Bueno pues yo Desde acá Realmente estoy viendo Casi que toda la finca Y la verdad Está demasiado espectacular La entrada es súper linda Todo es como súper campestre Y algo que me gusta demasiado Es que se ve Muy limpia Muy ordenada Porque todas las otras fincas Que vimos Estaban muy bacanas Pero honestamente Se veían como súper sucias Un poquito dejadas Y por eso como que No me gustaron del todo Pero esta se ve Súper cuidadita La verdad Me gusta bastante Lo que veo Así que creo que Vamos a tomar esta finca De igual manera Quiero que me traigan Como fotos Pues para poder admirar Todos los espacios Así que pues nada Esperemos acá A que ellos vengan Ha pasado un muy buen tiempo Ahora mismo Son las 5 y 59 de la tarde Ya mi familia llegó por acá Espérense Yo prendo estos bombichitos Cuéntenme Qué tal les pareció la finca 10 o no 6 Hermosa Vamos a ver las fotos Que tomó Kelly La verdad es que se ve Demasiado espectacular Esta finca está súper amplia Pero bueno Esta finca Sí La verdad 10 de 10 La vamos a tomar Acaba de hacer la fiesta De nuestra bebé Y pues nada Ya ahorita vamos Camino a la casita Me da un poquito de miedo Manejar ahorita Porque esto por acá Es una hueca menta Que tú no te imaginas Pero bueno Yo soy una mujer Todo terreno Y aparte Pues ahí vamos con mi 24 horas Ya faltan más poquitas cosas Para poder dormir Muchas horas más tarde Les voy a confesar Que estoy tan exageradamente Cansada Que me siento tan agotada Y quisiera Como que no terminar Este 24 horas Por lo mismo Que cuando llegué Me quedé dormida En esta silla Un muy buen rato De hecho Ya son las 7 y 42 de la noche Está súper tarde A mí más o menos A las 8 y media 9 de la noche Me empieza a dar mucho sueño Porque yo me levanto Muy temprano Después 6 y media 7 de la mañana Ya estoy activa Ahorita lo que voy a hacer Es como desmaquillarme Ponerme de nuevo la pijama Creo que voy a revisar Las redes sociales O voy a verme Una película Ya me está sonando el estómago Amigo Que yo no traje Para desmaquillarme Solamente como que traje Mis pañitos Y con eso Obviamente no me cabe bien Mi maquillaje Así que creo que solamente Voy a desmaquillar Con los pañitos Que me perdieron mis pañitos Creo que por ahí Viene el Michael Con la meme Vean eso Ay que niña Ha querido estar En todo el 24 horas ¿Vas a ir a cenar? Ay Vean las patitas de esa bebé Está lloviendo Otra vez Súper duro Y el Michael Está allí esperando El brusito se va a mojar Porque ahí no hay techo O yo no veo ¿Dónde está tu papi? Mira se está mojando Pobrecito Vamos por él Ay mira ahí viene Ahí viene Ay míralo Está lloviendo Está lloviendo Pobrecito Fin Chao amor Ella está encantada Con esa sombrilla Chao bebé Te amo Dios lo bendiga Amén Amén Temprano en la mañana Buen día bebé Oh my gosh No cortino nada Lo siento Son las 6 y 14 De la mañana Y tengo que confesar Que no dormí para nada mal Pensé que me iba a parar A la madrugada Pero no me paré Creo que sí me paré Una vez Y estaba lloviendo Súper fuertísimo Pero estaba tan cansada Que de verdad No pude como que Coger la cámara Y grabar Me desperté Vi que estaba lloviendo Súper duro Estaba haciendo un clima delicioso Y me quedé dormida De una vez Ya es otro día No traje un saquito Vean eso Obviamente yo debía dormir demasiado rico Porque vean como está de nublado En esta parte queda un edificio Y vean que casi no se nota Voy a dormir otro ratito más Voy a descansar Y ahorita ya veremos Que tiene este día para nosotros Porque tengo chichi Tengo chichi amigos Tengo chichi Yo sé que yo traje mi balde Yo sé que yo lo tengo acá atrás Pero aunque Todos mis vecinos estén durmiendo Uno nunca sabe Uno nunca sabe Que los vecinos Estén por ahí Vigilando Que me vean la copa En mis mañanas No falta mi miadito Y yo Tengo mucha chichi Ahora me toca bajar estas sillas Porque por acá no Ni siquiera sé dónde hacerme ¿Cómo harían ustedes chichi? ¿Será que pongo esto Ahí en el Creo que acá no hay cámaras Si hay cámaras ¿Ya la están viendo? Hay una cámara Y me da muchísimo miedo Voy a tapar esta ventana Para poder orinar a gusto Vean ya tapé esta ventana Les juro por mi vida Que estoy que me orino De una manera impresionante Pero yo no Yo soy ese tipo de personas Que no puedo hacer esto En público O donde sienta que me van a mirar Porque me da muchísima vergüenza Voy a buscar la forma de meter esto Sentarme y orinar Vean mi nivel de vergüenza Estoy que me orino Estoy torciendo las patas Pero puse esto Que era como lo de la almohada Porque siento que por todo lado Me van a mirar Diosito por favor Que no voy a llegar nadie Ustedes no saben las ganas Tan impresionantes Que yo tenía de hacer chichi Ayer todo el día No hice chichi Momento de privacidad Me voy a secar la cu... Una eternidad más tarde ¡Ay bebés! Ha pasado mucho tiempo Confieso que dormí demasiado rico Ya son las 9 y 38 de la mañana Siento que este 24 horas Si lo cumplí como era O sea Fui muy estricta A pesar de sentirme cansada Dije Tengo que terminarlo Este video es muy top Este video la va a dar Entonces deben de apoyarme mucho Porque de verdad Me esforcé demasiado Ahorita lo que voy a hacer Es que obviamente pues No me voy a cambiar Ni nada Pero si tengo que salir al centro Ya que mandé a lavar unos acolchados Que son súper grandes Súper pesados Toca ir a recogerlos Y pues nada Creo que ahí ya se cumplirían Las 24 horas Bañenme por mis acolchados Y a terminar este 24 horas Como se debe ¡Mua! Dios mío Estoy sudando De una manera increíble Y por eso Prendí el aire Pero espérense Lo apago Para que ustedes Me escuchen mejor Oigan Son las 10 y 28 En puntito de la mañana Acá termina Mi 24 horas Ahorita estoy esperando A que traigan los acolchados Me tocó esperar acá Y solita Porque no había Donde parquear La camioneta Y aparte de eso Se demoran un poquito Los chicos Porque no aceptan Pues tarjetas Ni transferencias Ni nada Y no traje efectivo Vean como está El día de soleado Está haciendo un calor Demasiado impresionante Y aparte Mucho huelo terrible Marica Y pues bueno Bebesotes Acá finaliza Este video Este 24 horas En mi camioneta Espero de corazón Que les haya gustado Muchísimo ¡Ay, besi! ¡Ay, mi bebé! Espero de corazón Que se hayan disfrutado Este video Tanto como yo La verdad Estuvo un poco Incómodo Fue un poco loco Ahorita mismo Ya me siento cansada De la espalda De las piernas Pero nada Quiero llegar a mi casa A ducharme A dormir en mi camita Bien como se debe Los amo mucho Que tengan un bello día Dios los bendiga Y recuerden Que ustedes y yo Nos vemos este domingo A las 2 de la tarde ¡Los amo! ¡Pipe! ¡Chau! ¡Ay, si alcanza, si alcanza, si alcanza ¡Quítame, quítame, quítame Que le cobo de popo ¡Ay, si alcanza, si alcanza, si alcanza, si alcanza! Gracias.